Hola, hola que tal chicos, espero que se encuentren muy pero muy bien, aquí estamos haciendo un video de MEO bastante sencillo y bastante corto En el cual vamos a aclarar un poquito lo que es las guilds, como se funcionan, que es lo que podemos tener en cuenta de ellas Que nos sirve para saber y que cosas no nos sirven tanto Ok, para empezar vamos a ir viendo un poquito el tema de como mantener una guild activa Ok, para tener una guild activa nosotros tenemos que saber quien se conecta, quien no A veces es muy difícil, muy muy difícil, lo aclaro, saber quien se conecta y quien no Porque capaz que nosotros nos conectamos solo 4 horas al día y quizás en las otras 4 horas que no nos conectamos O solo 2 o solo 1, dependiendo que tanto sea lo que es nuestra guild que tenemos Podamos estar o no, dependiendo de nuestro tiempo, ok ¿Cómo sabemos esto? Bien, es bastante sencillo de medir, ok En la guild activity sale la cantidad de puntos que tiene cada uno Con que se conecte en este número ya aumenta, ok Aumenta en 1 o 2, con que entren y salgan ya aumenta en 1 o 2, ok Con que hagan algo extra ya se suma una barbaridad, ok Bien, ahora teniendo en cuenta eso Nosotros vamos viendo que hay diferentes rank que se le va dando en base a cuantos guild puntos tenga, etc, etc, etc Bien, una vez que nosotros, ¿cómo podemos controlar estos guild points? Parece algo que es muy tedioso y pesado de hacer Pero lo que podemos hacer es simplemente sacar un screenshot cada 10, porque obviamente ya en 50 lugares la guild Screenshot cada 10 y nosotros vamos sacando un screenshot acá Simplemente con ahí con el screenshot, acá van a ver que se guarda Y nosotros seguimos, ya seguimos, 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 seguimos Y bajamos lo que es los puntos de todos Una vez que nosotros, una vez por semana O una vez por mes, lo que ustedes quieran Van limpiando en base a esa cantidad de puntos Si se mueve o no se mueve Más o menos algunas o cada dos semanas Depende, vos pones tus reglas Si no hay actividad en dos semanas te sacamos Si no hay actividad en una semana te sacamos Si no hay actividad en tres semanas te sacamos Depende de que tan permisivo seas vos en el guild Y permitís esas cosas, ok Eso es para mantener una guild activa Y más o menos viendo que tantos puntos van haciendo Y quien se mueve, quien se conecta y quien no se conecta Obviamente hay periodos en las que la gente no se conecta Y quizás está bueno que dejes una cantidad bastante amplia Como decir dos semanas de no conexión Está bien, si no te conectas, pero si no se movió ese puntaje Ni un poquito en dos semanas quiere decir que la persona ni se lo guió en dos semanas Ok, o peor aún Capaz que vos me digas No, bueno, pero si se movió, pero se movió un punto En dos semanas, no Un punto en dos semanas quiere decir que se conectó Y se salió una sola vez En toda la semana Ok, es así de simple No vale la pena Y no recomiendo que tengan personas Que son así tan poco activas En el guild, ya que van a hacer que la guild Vaya muriendo de a poco Y que queden espacios que podrían ser Otras personas que realmente están jugando Y les agradaría jugar contigo Ok, obviamente siempre hay gente tóxica Siempre hay gente de todos los tipos Y es bueno también que vayas viendo Quien es tóxico, quien no Quien viene a entrar al guild a pedir Porque hay gente que entra solo a los guild a pedir Y eso es un problema constante en las guild Más cuando usan una guild grande o una guild conocida Bien, dejando eso de lado Nosotros vamos a ir viendo Que como controlamos a los submaster Cómo sabemos quién tiene que ser submaster Quién no La verdad, vale la pena dejar un submaster o no Bueno, mira Les recomiendo que vayan viéndolo así Ustedes tienen una guild Recién empezada Bueno, ya están llenándose de gente Es lo otro La gente te pide Che, yo quiero ser submaster Yo quiero ser submaster La verdad es que es recomendable Que hagas un periodo de prueba De aproximadamente dos semanas De conocer a una persona Para hacerla submaster Porque esa persona va a poder sacar Y meter gente al guild Cosa que Meter gente al guild quizá no es tan problemático Pero sacarla del guild Es problemático Y a veces esa persona Por X razón Te puede terminar limpiando el guild O puede terminar Sacando gente que a vos te caía bien Por X razón Porque tuvieron una discusión Y se quiere Quiere demostrar su poder Y simplemente lo saca Eso la verdad que a veces pasa Y crea complicaciones Dentro del guild Y después Porque sacaron a ese Bueno, yo también me voy No, no puede ser así Esto y lo otro Cuando tranquilamente Vos tendrías que hacer Un canal directo a ellos Lo recomendable también Es que a tu submaster Los tengas controlado También desde otro punto de vista ¿A qué vamos? Pónganle, no sé Háganse un grupo de esos cuatro O sea que puedes poner Tres submaster El master y tres submaster Por eso Entre esos cuatro Se hagan lo que es Un Yo qué sé Un whatsapp Entre los cuatro Un grupo de cuatro En que digan Bueno, si van a sacar a alguien Muéstrenme por qué O sea, como tú Como master Para sacar el cable A los submaster Muéstrenme por qué Y tenganlo en cuenta eso O Hacé la otra De decirles Che, mira No saques a nadie Hasta que yo venga Simplemente encárgate De meter gente Y yo me encargo de sacarla A veces es un poco Jodido ese tema Porque A veces se necesita lugar Y hay gente que está inactiva Y todo lo otro Y si es así Pues también explícale Cómo es que te basas Para sacar o no sacar gente Más o menos Para que ellos también midan Los tiempos de conexión De la gente Y vayan viendo esas cosas Y puedan también tener Una guila activa Si es que lo que quieren Es hacer lugar Para una persona activa Ok Bien Bien ahí Tengan en cuenta Que estos tres Submaster No siempre van a ser Personas que son ¿Cómo decirlo? Muy Competentes para el trabajo Porque recuerden Que este es un juego Que lo juegan Tanto niños Como grandes Así que Es un juego Que puedes llegar A tener un submaster Que es un niño Y puede enojarse Por una estupidez Y termina Echando gente Solo por una estupidez Ok Y a esa gente Le sigue otra gente Y todo eso Y puede terminar volviéndose Una situación tóxica Y molesta Dentro del grupo Ok Que no termina gustando A nadie Bien Eso Váyanlo viendo Y repito Pues tengan en cuenta De ver bien A quien van a hacer Sus masters de su guild Porque Es muy importante Tener en cuenta eso Bien Ahora Cuando nosotros Queremos hacer Un guild más unido ¿Qué es lo que podemos hacer? Para tener un guild más unido Lo que podemos hacer Es hacer Crear grupos de discord O grupos de whatsapp Ustedes deben estar viendo Aquí una rayita blanca Es porque estoy Bloqueando un poquito Lo que es el grupo De discord del guild Porque tampoco quiero Que se vean grandes Lo que es el grupo De discord del guild O sea que No es mío Sino que es del guild En sí Y así que Como que no trato eso Si quieren en la descripción Tienen el grupo De discord mío Pero el del guild No quiero pasarlo Porque es cosa privada De ellos Y la verdad Que no pretendo Meterme en esas circunstancias Un poquito más personales De ellos Ok Soy parte del guild Pero no soy dueño De esa parte De cosas Ok Yo no decidí ser Submaster ni nada En esta guild Porque la verdad Sé que es un trabajo tedioso Y bueno Y es algo que también Vamos a mencionar Un poquito más adelante Bien También incentivar a la guild Para lo que es Bueno Llegas a cierta cantidad De guild points Y te pasamos de Miembro a Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3 Actualmente hay Por ejemplo En esta guild Hay Noob General Member All Member Y finalmente Submaster Submaster O Si Submaster Y Master Ok Vos podés ponerle Los nombres que quieras Ok Puedes ponerle El nombre que se te cante La verdad Yo tenía En combinación De hollows O sea En como iban subiendo Y hasta donde Lo máximo era Espada Antes de llegar A lo que sería Aizen Sauske Ok Es como un límite Así vos podés Relacionarlo con lo que se te cante Con una temática del guild Con alguna temática que tengas Con tus amigos Con una temática tuya Eso es cuestión de gustos Ok Pero también es bueno Que vayas viendo Quien va haciendo puntos Y a quien vas pasando Y más o menos Una vez a la semana Vayas viendo con esos puntos Que vas viendo Quien está conectado Y quien no También vayas viendo A quien hay que subir el rango Y a quien no Tengan en cuenta Que obviamente Van a pensar en Submaster A las personas Que también están Mucho más conectadas Así que también Vos pasarese el cable Si quieren o no quieren Ser submaster Porque hay gente Que no le interesa Ok Gente que no le interesa Y no quiere saber Nada al respecto Es importante Tenerlo en cuenta Bien Finalmente Les voy a decir Que ser líder De un gremio No es divertido No es un trabajo Que te hace sentir feliz Ni nada Lo que si te puedes sentir Un poquito realizado Un poquito de ayuda Ni nada Pero lo que más Vas a tener en cuenta Es que vos Para hacerte Guildmaster Lo que estás buscando Es ayudar O armar una comunidad O dirigir un grupo Determinado Que tenga algún tipo De Yo que sé De conjunto De algo que los una ¿Me entendés? Por ejemplo Yo había hecho El gremio No bots gamer Para intentar hacer Un gremio No boter Que bueno Siempre aparecía un boter Y teníamos que terminar Echándolo Y porque se lo querían Los otros se iban Y era un problema Constante en la guild De bueno no Pero lo echaste Pero yo también Boteaba Vos no te dabas cuenta Y bueno yo me voy Y que todos nos vamos Y es cosas así Pero por qué Porque hay circunstancias En el juego Que van a darte cuenta Que vos no vas a estar Bajo su control ¿Ok? A mi pasó muchas veces Con no bots gamer Que O no necesito bots Yo le digo no bots gamer Por costumbre Pero no necesito bots Que así se llamaba O se llamaba Porque prácticamente No estoy en la guild Ya prácticamente Está bastante muerta La guild No necesito bots Lo que intentábamos Era que el gremio No tenga Tammers bots Pero igualmente De vez en cuando Salía uno Después nos mandaban Mirá Está tanto y tanto Y tal lugar Yo lo que hacía Era ponía recompensas Para que Si alguno Del guild Ponía Yo que sé Estaba en boter Los otros se vayan fijando Si estaba o no estaba Y si estaba Me llame O me mande algún mensaje O algo Mirá Tanto y tanto Está en boter En tal y cual Lo voy a dar En serio le digo Si vamos a comprobarlo Lo íbamos a comprobar Si era así Lo sacábamos del gremio Y se le pagaba una recompensa A uno del gremio Para que Por esas cosas ¿Ok? Así que Son cosas que vos Podés ir viendo Podés ir considerando O también Si vos no sé Quieres hacer un grupo De No sé Todos latinos O todos brasileños O todos De no sé De la ciudad De Maipú No sé Que carajo ¿Ok? Algo que los una Es algo lindo Y divertido También podés hacerla Con tus amigos O gente Que a una Que haya jugado Hace tiempo Gustos Son gustos ¿Ok? Cada uno Tiene su regla Personal ¿Ok? Es bastante sencillo Ya Creo que no les puedo dar Más detalles De todo esto Ya les dije Más o menos Cómo controlarlos Cómo verlos Cómo ver Más o menos Cómo funcionan Si quieren Lo que es Cómo funcionan Todo lo que son Las cosas Del gremio Que quizás Es un poco Por encima Pero ustedes Tranquilamente lo pueden ver Acá en Titley Duty Pueden ver Todo lo que son Los títulos Siendo líder del gremio Puedes modificar esto En Authority Más o menos Puedes ver Quién tiene La autoridad De tanto y tanto Puedes designarla Si no sé Tanto y tanto Va a hacer su master Etcétera Etcétera Le dame guild Para salir Si invita guild Para invitar Si no sos un master No puedes invitar a nadie Close guild Si vos sos el líder Y querés cerrar la guild Y finalmente Guild Information Si vos querés tener Guild Information Pero eso también Pueden solo los masters Bien Acá en History Vas a ir viendo Quién se sale Quién entra Quién es un invitado Quiénes son nuevos Quiénes no También eso te puede ayudar Un poquito Para ver Hace cuánto está la persona Jugando Porque por ejemplo No sé Vos controlaste Que tiene No subió sus puntajes Pero en realidad Entró ayer Y vamos Claro Cómo va a subir el puntaje Si recién vino ayer Y vos recién Te estás dando cuenta ¿Ok? Tema importante También a tener en cuenta ¿Ok? Bien Y finalmente Aquí pueden Separar por level Name O lo que es Título Guild Activity O finalmente Player Info ¿En qué locación Están? Y si están conectados O no están conectados Esto es algo Que ustedes pueden ver Y esto Acá van a tener Lo que es el Notice Que va a ser un mensaje Que se va a emitir Cada vez que vos entres Al juego Y que te lo va a emitir ¿Ok? Bien Después acá arriba Tienes lo que es el level La fame Y el rank Que actualmente No tiene ningún sentido Acá el nombre Del master del guild Y finalmente El nombre del guild Nada No hay nada más Que puedan saber De lo que es De la guild De GDM Porque la de KDM Es un poquito diferente Así que Vamos a dejarlo hasta ahí Bueno Espero que les haya gustado El video Lo hice lo más completo Que pude Intenté hacerlo corto Pero se me fueron 12 minutos Ni cuenta me di Pero si Se me van a ir unos minutos Así que lo lamento Pero bueno Te quería mencionar Todo un poco Recuerden que la descripción Tiene todas mis redes sociales Y también tienen El grupo de Discord Para que se unan Si es que quieren Y finalmente Recuerden que también Tienen mi canal de Twitch Para seguirme Ahí estamos días por medio Hoy debía estar ahí Pero necesitaba hacer Todos estos videos Para que ustedes Lo vayan a ir viendo Recuerden que esto Lo están viendo Y yo no estoy presente En lo que es mi casa Porque me fui de viaje Así que bueno Les preparé todos estos videos Para que ustedes tengan Mi presencia A pesar de que no esté Y puedan tener algún contenido Se van a ir emitiendo Día por día Espero que les haya gustado El video Y si el video ha gustado Le me gusta Compartan y suscríbanse Nos vemos próximamente En otro video Recuerden que el lunes que viene Hacemos Nuevo directo Y denle me gusta Coño Que los estoy viendo Nos vemos Hasta luego